Y mucha atención que el encuentro en un restaurante entre el candidato presidencial Gustavo Petro y el alcalde de Cali encendió los ánimos políticos en la capital del Valle. Una gran polémica se abrió en la ciudad luego de que se conocieran las imágenes de una reunión que sostuvo el candidato presidencial de la Colombia Humana, Gustavo Petro, con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Para algunos sectores, este encuentro puede interpretarse como participación política indebida. Algunos analistas explicaron el significado de esta reunión. Lo que sí considero es que el alcalde de Cali comete una imprudencia porque rompe con la neutralidad institucional de su cargo y exacerba el clima político aún más de lo que ya está. Cabría preguntarse si el alcalde se hubiera reunido con el expresidente Álvaro Uribe o con Sergio Fajardo en el evento que ellos estuvieran promoviendo un libro autobiográfico o sus memorias en la Feria del Libro de Cali. Creo que el alcalde debe mantener un papel prudente en medio de este clima preelectoral y lo de ayer claramente fue todo lo opuesto, además de innecesario. Petro, quien se encuentra en Cali para presentar su libro, también expresó su posición ante las críticas que su encuentro con Ospina ha provocado. Para poner un ejemplo, una distinguida parlamentaria verde puso un trino con una foto de nuestro almuerzo. Que le pegó un tiro en el pie, ¿no? Julio César estuvo almorzando conmigo, nuestra poetisa, también invitados por la editorial, que se le ocurrió invitar al alcalde porque obviamente es el anfitrión de la Feria del Libro. El alcalde Jorge Iván Ospina también habló sobre el revuelo que ocasionó su encuentro con Petro y precisó que le parece alocado que haya quienes se molesten por un evento que fue convocado por una editorial.